Hola chicos, hoy vamos a aprender sobre el manejo de las emociones. ¿Qué son las emociones? Es como nos expresamos. El enojo, la tristeza, la felicidad y el miedo. Es muy importante el manejo de las emociones porque así demuestras lo inteligente que eres y así podrás llevarte bien con los de tu casa y con los de afuera. Por eso es que hoy te vamos a dar 7 claves para aprender a manejarlas. Número 1. Debes aprender a identificar si lo que tienes es miedo, enojo o tristeza. No podemos negar nuestras emociones ni tampoco evitarlas. Por ejemplo, está bien que un hombre llore o sienta miedo, y no por eso es menos hombre. Tip número 2. Desde que somos pequeños debemos hablar de lo que sentimos, darle el nombre correcto y pedirle a nuestra familia que nos permitan llorar, sentir miedo y reírnos, sin que por ello se fuesen a burlar de nosotros. Tip número 3. Debes hacer sentir bien a los demás cuando dicen que tienen miedo o que quieren llorar, y decirles que está bien expresar lo que sienten. Tip número 4. Quiero contarte que está bien sentir enojo frente a una situación o hacia una persona, pero no está bien que tires puertas, que grites o que golpees cuando tengas ira. Tip número 5. Cuando estés enojado, lo mejor es salir a caminar. Tip número 6. También sirve picar papel, respirar despacio y profundamente, o a veces hasta darse un baño con agua fría. Tip número 6. Hay que decirle a los más grandes que nos den ejemplos a los más pequeños sobre cómo debemos manejar nuestras emociones correctamente. Tip número 7. Hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos, sentimos miedo, tristeza y alegría, y nuestra casita es el mejor lugar para decir cómo nos sentimos. Las emociones nacen en el corazón y en el alma, pero se sienten en la mente. No están solos, estamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.